Atajo, atajo, no, 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 cogí mal el atajo, no, cogí mal el atajo, no, está de aquí, oh, oh Hola que tal chabelardos, bienvenidos a este Oh si amigos, tenemos una estantería gamer En los próximos días le iremos decorando y colocando figuras de acción de Fortnite que tengo por allí Pero bueno, lo que les iba a contar es que tenemos un nuevo sorteo en el canal Pues junto a mi amigo BlenFreshonCrossElectro y Kaos, regalaremos 20.000 pavos Todo lo que debes hacer es suscribirte, activar la campanita de mi canal y suscribirte también al canal de mis amigos Además, entrar al enlace del sorteo, todos los links estarán aquí abajo en la descripción No olviden utilizar el código HORIZAC115 en la tienda de Fortnite para estar mamadísimos como el agente Guaúsculos Yo soy HORIZAC115 y comencemos con el video Un saludo a los miembros máquinas de mi canal, especialmente a los más tontes de Jesús, Nico, David y M Si tú también quieres ser miembro del canal, te dejaré un link aquí en la descripción O puedes darle click al botón de unirse al lado de suscribirse Muy bien amigos, vamos a hacer una carrera y la vamos a empezar en... Cuidado, sin chocar, sin chocar, nunca sin choca mi vehículo A ver, podemos hacer este recorrido, sí, 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 miren, miren Que la carrera empiece aquí en Cetos Sagrados Y vamos a ir así Hasta aquí, hasta aquí, 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 hasta acá va a ser la carrera, ya miren Vamos a empezar la carrera en Cetos Sagrados Todos nos encontramos en Cetos Sagrados, amigos 5, 4, 3, 2, 1, comienza la carrera Ahora, 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 dale, dale A tu lado, Nicolás, a tu lado Dale, arranca, 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 arranca No, este Nicolás, yo le pude prácticamente, por mí es que está en primer lugar ahorita No, 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 dale, 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 dale Pero qué buena música Vamos, vamos, vamos Tengo que acelerar más, estoy en segundo puesto Vamos, ahorita lo rebasó Ahorita lo rebasó aquí en esta color, en esta color ¡Sale aquí, amigo! No, 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 me metí, me metí en césped En tierra, en tierra te hace que vayas mal Vamos, vamos, vamos Voy por ti, voy por ti, voy por ti Eh, es por aquí recto, ¿no? Vamos, tengo que rebasarlo Yo lo empujé prácticamente O sea, él estuviera atrasado, no se hubiera dado cuenta que empezó la partida A ver, a ver, vamos Aquí quiero rebasar Dale, dale No Dale Ahora, 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 ahora Vamos, vamos Tenemos el primer puesto Lo malo es que gastamos mucha gasolina en esa jugada Esa jugada nos costará 48 años Vamos rápido No, no, no te metas en tierra, no te metas en tierra No, 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 no Están atrás, lo voy a hacer chocar, lo voy a hacer chocar con el camión Chócate, chócate Dale, 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 dale Vamos primero, vamos en primera posición Aquí hay que irnos por la izquierda, al parecer Oh, alguien pudo haber cogido el atajo de la gasolinera Izquierda, izquierda, izquierda Por aquí, por aquí Vamos, vamos Vamos en primer puesto La gasolina se me está acabando Tenemos que llegar rápido ¿Qué ha sido un cofre en plena carretera? ¿Qué ha sido un cofre en plena carretera? Vamos, vamos, vamos Estamos cerca, estamos cerca Uh Aquí, ¿por dónde pasamos? ¿Por dónde pasamos? Sin chocarnos, sin chocarnos, sin chocarnos No, 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 no Se me está acabando la gasolina No, ahora, tío No, ahora, tío No, ahora, tío No, ahora, no, ahora, no Ya estoy tan cerca, estoy tan cerca Estoy cerca, estoy cerca de ganar Avanzo un poco más Que no se te acaba la gasolina Falta poco, falta poco El combustible se me está acabando Es que lo usé para darle nitro Y que gana el primer puesto No, 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 no Que no se acabe Vamos, que lo logramos Vamos, vamos Estamos cerca Estamos por el refugio de kit Podemos aquí recargar su una Pero no, no Ya estamos tan cerca de la meta Estamos por aquí, por este atajo Atajo, atajo No, no, no Cogí mal el atajo No, cogí mal el atajo No No, no debí haber cogido ese atajo No debí coger ese atajo Están aquí Oh, oh, gané Gané, quedé en primer puesto, niños Quedé en primer puesto, sí Le gané a Canelita Bueno, a ver La siguiente carrera va a ser en esta ruta Ok, atentos, atentos Vamos a ir así Vamos a ir por Ciudad Comercio Mira, vamos hacia Ciudad Comercio Pasamos por aquí Y nos vamos A Kevolution Energy Esta es la meta La meta es justo Estos palillos que hay en la entrada de Kevolution Energy En la garita, por así decirlo Esos palos para pasar los vehículos 6, 5, 4, 3, 2, 1 Ahora, ahora, ahora Dale, 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 dale Voy tercero, voy tercero A tu lado No, 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 no Me botan No, no, me botan, me botan, me botan Dale, dale, dale Ciudad Comercio Por la izquierda tenemos que ir Aquí hacemos una girada épica Sale aquí Vamos, vamos Uh, uh No te choques No te choques con ellos No te choques Avanza, 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 avanza Aquí, aquí La agarro, la agarro Muy bien No, no, me confundí Me confundí el botón Dale, hasta un lado Bien, bien, bien Lo mandamos por un lado Estamos en segundo puesto ¿Dónde? Aquí a la derecha, ¿no? Aquí a la derecha, sí Muy bien Va ganando Devotray Va ganando Devotray Tenemos que rebasarlo Aquí a la derecha nuevamente Vamos que lo rebasamos Hasta un lado Devotray Hasta un lado Devotray Ah, hasta un lado Devotray Sale aquí a tomar por saco No, no Casi me choco yo Vamos Devotray Segundo No, uh Rosando el camión Pase, rosando el camión No voy a gastar tanto el turbo Que la carrera va a estar larga Oh, segundo puesto Segundo puesto Aquí, aquí es cuando Aquí es cuando Aquí es cuando Aquí es cuando Tenemos que alcanzarlo Tenemos que alcanzarlo Uh Ojito, ojito Con cuidado te chocas Bueno, chocamos Vamos, vamos, vamos Vamos Falta poco Ya vemos la meta Que Evolution Energy Está por allá Vamos más rápido Acelera Acelera carrito mío Acelera Aquí hay que irnos Por la izquierda Vamos, vamos Tenemos que ganarle a Devotray Tenemos que ganarle a Devotray Tenemos que agarrar Una curva y ganarle Acelera, acelera, acelera Acelera Ya estamos cerca Estamos cerca Estamos cerca Estamos cerca Estamos cerca Ahora es cuando Ahora es cuando Vamos, vamos Vamos No, no Dale, dale, dale Me gasto todo 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 No, me acabo de gastar todito No puede ser Segundo puesto No No, segundo puesto Qué sad Segundo puesto, chavales Au Tranquilo, chavaloide Ya sé Miren, miren La meta va a ser Caer al agua En muelles mugrientos Aquí, así, así Caer al agua En muelles mugrientos Vamos a ir a hacer esto Miren Atentos, atentos, atentos Escuchen Vamos a empezar de aquí Desde aquí me vamos a empezar Vamos a ir por acá Por acá, por acá Nos venimos por acá Pasamos por Parque Placentero Pasamos por Señorío de la Sal Llegamos a Arenas Ardientes Y nos tiramos al agua ¿Ok? Así va a ser la carrera Amigos ¿Ok? Tres Dos Uno Ahora, 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 ahora What the fuck No hay nada A su lado Dale, dale Mandaron a tomar por saco Esa camioneta Dale, dale Los que se salen de la carretera Van perdiendo Porque Oh, oh, oh Este camino está Con puras piedras Me había olvidado Luego, dale, dale Dale Sal de aquí Sal de aquí Debo, trae Sal de aquí Sal de aquí No, no, no Voy en tercero Voy en tercero Es que lo que se salen de la carretera Se va más lento Entonces por eso pierden Rápido Vamos, vamos No puedo dejarme ganar por Debo Trey En esta ocasión No, sal de aquí Sal de aquí Sal de aquí Debo Trey Oh, ya no puedo gastar tanta gasolina Aquí es a la derecha Aquí es a la derecha Casi me olvido Casi me olvido que era a la derecha Y de aquí Estas curvas son peligrosísimas, amigos Creo que era por acá, ¿no? Sí, estamos bien, estamos bien Y aquí a la derecha Muy bien, muy bien, muy bien Dale, dale, dale Que se choque, que se choque, que se choque Oh, se chocó, se chocó Dale, dale, dale Vámonos Pasé por debajo de ellos Vamos, vamos Los atravesé, chavales Ya, aquí ¿Por dónde es la salida? No me acuerdo Eh, por acá Por acá, por acá Oh, oh, oh No encuentro la salida No encuentro la salida, amigos Creo que es por acá Creo que es por acá Vamos, vamos, vamos Sí, sí, por aquí era, por aquí era Uh, vamos, chavales, vamos La meta, la meta ¿Dónde es? ¿Dónde es la meta? A ver, dejen Veo el mapa Sí, sí, sí Señoría la sal Y a la derecha Ok Hay que entrar Señoría la sal Luego a muelles mugrientos Y botarnos por el Por el puente A ver Señoría la sal Uy, aquí hay que Tremor por acá, ¿no? No te choques No te choques No te choques No te choques Dale, 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 dale Dale, dale Dale, voy en primero Voy en primero Ahí van todos atrás mío Estoy cerca, estoy cerca Estoy cerca de llegar Estoy cerca de llegar Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos, vamos No sé quién atrás No, no, me salí de la pista Me salí de la pista Por su normal Por andar viendo hacia atrás Me salí de la pista Eh, se chocó Qué bueno que sea más noob Que yo Oh, sí, sí, sí Llegué, llegué, llegué Llegué antes que todos Llegué antes que todos Ahora aquí Tengo que meterme En una calle Creo que es la siguiente Ahora, ahora, ahora Dale Oh, pero qué buena curva Acabo de agarrar ahí Vamos, vamos, vamos Creo que aquí Por el lado izquierdo Se puede pasar Dale, dale, dale Dale, dale, dale Dale, dale Ah, primero en llegar Primero en llegar, amigos Primero en llegar Segundo puesto No, Misael Tenía que venir por acá Pero bueno, ya 50 Segundo puesto Misael Tercer puesto Davos Trade Espero les haya gustado Este video de Chabelardos De ser así Dejen su buen like Y compartan este video Con todos sus amigos Para que se entieren Lo que hemos hablado El día de hoy Suscríbete y activa la campanita Para participar en el sorteo De los 20.000 pavos Y para ser de los primeros En conocer todos los nuevos secretos Y teorías de Fortnite No olviden seguirme En mi página de Facebook En la que estoy Como Horizont 15 Y hacemos directos Todos los días Y los mejores momentos Los resubimos A mi canal secundario Llamado JorgeCraft115 Todos los links Incluidos el del sorteo Estarán aquí abajo En la descripción Yo soy JorgeIsaac1115 Nos vemos en un próximo video De Chabelardos Un saludo a todos Y adiós Chabaros 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 ¡Gracias!